Porque su amiga dio, su prima dio Verdeo mayor foda, bebé, tú sí, fudo Porque su amiga Like a river Like a river Es que las mujeres bajan y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena La niña, le gusta cuando toma Juguito de piña, la pongo boca arriba A la mano en la canilla